Hola, buenas noches para todos y para muchos de los conocidos que andan por ahí. Este es el tercer Ateneo de las dos cohortes que vienen dando Ateneos. En este caso Fernanda, que va a trabajar sobre una situación muy interesante desde una situación penitenciaria. Y me parece como súper importante que podamos trabajar mucho entre ustedes y que se pueda generar una gran discusión. Como en todos los Ateneos, planteo que justamente algo del hecho de que puedan venir todos de las tres opciones de la especialización, más público en general, aquellos interesados en las temáticas, es lo que hace a esta situación rica. Entonces espero que realmente se pueda dar una muy buena discusión. Por otra parte, va la parte de gestión. Recuerden que no se van a dar certificados por la asistencia, pero aquellos que son de la especialización en cualquiera de sus cohortes, por favor pongan su nombre y su cédula en el chat. Si no, no se puede corroborar que han participado de este lugar. Bueno, esperemos que todo sea bien. Digo, ahí hubo unos problemas con micrófonos y cosas, pero creo que se solucionaron. Bueno, Fernanda, todo tuyo. Bien, buenas noches antes que nada. Gracias a todos por estar del otro lado de la pantalla en la noche de hoy, mejor dicho. Espero que se me escuche bien. Y bueno, voy a empezar a compartirles un poco lo que es el Ateneo en el día de hoy. No sé si allí ya pueden ver mi pantalla. ¿Pueden verla? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien. El Ateneo que voy a presentar le di a llamar lo que es privación de libertad, evaluación, intervención y líneas de fuga. Y bueno, para que se entienda un poco de qué va a tratar, creo que es considerable poder enmarcarlo un poco con lo que tiene que ver el caso que voy a presentar. Y es que desde el año 2010, con la emergencia de ley sanitaria, la 18.667, comienza un proceso de cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la privación de libertad. Estos cambios se encuentran alineados con lo que son los cometidos del INR, los cuales se plasman a través de la ley 18.711, los cuales algunos de estos son la construcción del Sistema Nacional Penitenciario, es la unificación de todas las unidades penitenciarias del país, la integración del personal civil especializado, formado y capacitado para la gestión de estas, la mejora y dignificación de las condiciones de habitabilidad y el aumento de plazas de alojamiento, el fortalecimiento de los programas de tratamiento para la población objetivo, dirigidos hacia la nivelación educativa y la mejora del percibo empleabilidad. La inclusión sociolaboral, actividades deportivas, culturales y recreativas, el desarrollo de instrumentos de clasificación y diagnóstico de la población, como así también la generación de propuestas de intervención individual, ajustada a cada uno de ellos, a cada privado de libertad. Bien, el desarrollo de propuestas de formación integral, que permitiera el tránsito de un sistema de aseguramiento y custodia de la población, de un modelo que justifica lo que es la justicia restaurativa. En esto tiene que ver con esta modificación que se da, antes era más puramente custodial, y bueno, con el ingreso de civiles y la creación del INR, entra este personal que empieza a hacer como ciertas intervenciones y enfocados desde otro lado. También cabe destacar que el realizar los procesos que son los psicoterapéuticos dentro de privación de libertad es muy complejo por lo que conlleva, como en tantas otras áreas, como hemos visto con otros compañeros anteriormente en otros Ateneos también, pero bueno, que llevan un gran desafío. Y quien se encarga en realidad de la mayoría de lo que es el proceso de salud mental dentro de la privación de libertad es salud mental de ACE, que en el 2008, mediante la ley 18.211, ingresa a lo que es el sistema penitenciario y ahí a través de estrategias APS empiezan a involucrarse con lo que es la medicina general, la salud mental y bucal de los privados de libertad. Bien. Bueno, como bien les decía, son ellos quienes mayormente llevan un proceso de intervenciones, pero si bien también hay la posibilidad de los psicólogos que se encuentran trabajando por parte de INR de que realizan intervenciones puntuales, que puede ser tanto solicitado como por funcionarios penitenciarios como también por lo que es la población reclusa. Entendiendo lo que es la intervención en esto de poder dar el lugar a generar el acontecimiento, o sea, la posibilidad de encontrar nuevos espacios para la palabra, de muchas veces hacer posible aquello que no se visualiza o que se naturaliza, entonces como dar ese lugar para poder escuchar desde ahí e intentar también esa modificación que se busca. Para eso es necesaria la aplicación muchas veces de lo que son estrategias, y se va planificando en base al caso que se dé. Bien. También el hecho de que, bueno, el estar en esta privación de libertad, lo que conlleva también a los privados de libertad, que tiene que ver con esto de la vivencia de lo que es el vínculo de confianza, que es un poco más difícil de establecer por lo que conlleva, por eso de mostrarse vulnerable hacia el otro, y es como un símbolo de debilidad, y bueno, hay que contemplar eso también al momento de aplicar las estrategias. Bien, el caso que voy a presentar va a ser el caso que le di a llamar a Dan, y el pedido de intervención es solicitado por él, como así también por operadores penitenciarios del módulo de convivencia donde se encontraba el ojado, por expresiones de ira, impulsividad, y de puerta de emergencia de ACE, dividida a múltiples lesiones autofingidas. Bueno, por este motivo es que se considera que las estrategias a aplicar, las mejores estrategias, eran lo que es la entrevista, el test de persona bajo la lluvia, y el protocolo ASIS, que a medida que lo vaya presentando, les voy a ir explicando un poco cada uno, y en qué parte de las intervenciones se aplican. Bien, para empezar con lo que es el caso de él, es un hombre de 30 años, soltero, tiene un hijo de 10 años, un consumo problemático de sustancias psicoactivas y alcohol en el pasado, sin vínculos estrechos, transitó gran parte de su infancia en instituciones por amparo, y posteriormente en familia adoptiva, que le ejerció violencia física y psicológica sostenida durante algunos años. Bien, en cuanto a lo que, el objetivo de estas intervenciones, era el disminuir la auto y heteroagresividad en un momento reducido, por lo cual, estaban estas estrategias que hablaba anteriormente, que fue la entrevista, el test de persona bajo la lluvia y el oasis, y en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es la entrevista, fue a través de entrevistas semidirigidas, ya que permitía como la flexibilidad de este ir y venir, de empezar a darle la oportunidad a la persona, de que empiece a hablar de aquello que él considera más importante, o por donde quiere decir lo que los que deseen, y a su vez el profesional pueda interpelar en circunstancias que no queden claras, o que hagan a las estrategias para seguir indagando un poco mejor. En cuanto a lo que tiene que ver con la primera entrevista, Adán se puede observar bien orientado a lo que respecta al tiempo y espacio, mientras que su aspecto es desalineado, aunque con adecuada higiene y a simple vista, se ven las múltiples autolesiones infligidas en sus miembros superiores. En cuanto a lo que su postura es rígida y se mantiene distante, se muestra desconfiado y con un discurso verborrágico, alterado y poco coherente, por momentos su mirada es como vacía, pero intensa, sostenida, intermediante, percibiendo cierta la habilidad emocional. Tras consultarle los motivos de su solicitud de intervención, él verbaliza los sentimientos de tristeza, de hostilidad, de ira y de potencia, reconoce a los demás que tiene una conducta impulsiva y agresiva, tanto para él como hacia los demás, y el cual ha sido repetitiva y mantenida en el tiempo, lo que a su vez sumado al tiempo de ocio negativo, hacía incrementar estos niveles. Lo que decía es que necesitaba una actividad laboral o algo, porque si no pensaba demasiado. Después con el transcurrir de las entrevistas, se comienza a dar un mayor nivel de confianza, y entra a contar su historia de vida, y eso permite también otro abanico de posibilidades con la intervención. Bien, los datos relevantes, que es el único de ciertos hermanos que quedó en situación de amparo, su madre decide este abandono, el cual al momento de la entrevista todavía no se siente que no lo ha logrado superar, dice, nunca entendí por qué todos mis madres solo me a mí y nunca me quiso. Él después de adulto vuelve a retomar el vínculo con esta madre, y sigue sin poder ejercer este rol madre-hijo, lo cual también lo vuelve a tornar a esta niñez que él no había podido superar, y estas cuestiones que él se consultaba. Después lo que es respecto a su familia adoptiva, según su relato, era por intereses económicos. Él dice que simplemente esta familia la adoptó porque percibía como cuestiones económicas que eran para el bien de ellos. Y bueno, que desde su infancia le hicieron trabajar por muchas jornadas en el área del campo, que no tenía todas sus necesidades satisfechas, y que había como un descuido que a los hijos propios de esta familia adoptiva sí los cuidaban y los tenían bien, pero que bueno, que a él en algunas oportunidades lo hacían dormir como en galpones con animales, que no le compraban ropa sino que era la que le iba quedando de los hijos, y bueno, que en otras situaciones cuando se enojaban mucho le apagaban cigarrillos en el cuerpo. Decirles que si en algún momento tienen alguna consulta, no tengan dudas en prender el micrófono y consultar. Bueno, posteriormente indica que en su adolescencia logra escaparse de ese lugar, está por un tiempo prolongado en situación de calle, y bueno, empieza con la realización de changas para poder solventar sus necesidades básicas, pero en esta situación empieza a contactarse con lo que son grupos de pares delictivos, y que mantenían un consumo problemático de sustancias, y así él entra como en este mismo sentido, empieza a compartir ese estilo de vida junto a ellos, y termina teniendo internaciones como menor infractor. En cuanto a lo que es su adultez, conoce a la madre en la que sería su primogénito, y con ello empieza a cambiar de forma progresiva su estilo de vida, logra formar el hogar con esta mujer, obtener un empleo formal, abandona el tema delictivo, pero lo que no pudo hasta ese momento era abandonar lo que era el tema del consumo y el grupo de pares vinculado a esto. Siendo esto uno de los desencadenantes que lo llevan, lo terminan llevando a cometer el delito, por el cual se encuentra condenado, ligado a lo que ya habían sido sus vivencias pasadas, y las características de personalidad que había desarrollado. Y esto que él manifestaba siempre del aire y la posibilidad que se había sostenido en el tiempo. En cuanto a lo que tiene que ver a su trayectoria delictiva, para que vayan entendiendo un poco mejor, las internaciones estas como menor, como comentábamos, es reincidente, como mayor de edad, pero hay que considerar que los delitos anteriores no tenían que ver contra la persona física, o sea, utilizaba la amenaza de violencia, pero no la ejercía propiamente dicha. Y indagando sobre el delito actual, el relato lo hace de manera justificada y lo minimiza, sobre estos hechos, no logra tener una empatía hacia su víctima, y se percibe el impacto solamente hacia sí. Bueno, y a pesar de la gran escalada de severidad que tuvo, que en este caso así era junto a la persona. Lo que tiene que ver en su proceso de privación de libertad actual, desde su ingreso a esta causa, esta ira y esta inclusividad siguió incrementándose a lo que es un nivel general, no seguía sin estar los sentimientos de empatía hacia los demás, tanto por situaciones que realizaba él como por las que vivenciaba. Y después, durante su permanencia en el establecimiento, había logrado ciertos periodos de poner esta actitud, mediante las intervenciones se iba viendo como progresivamente iba ganando otras habilidades, y había podido insertarse en lo que era el área laboral, y bueno, igualmente siempre siguió como esa demanda constante por parte de él, hacia todo lo que era el funcionario penitenciario, y en algunas veces realizaba lo que era agresión en verbales, y si bien después yo graba como de poner esta actitud, y podía como reflexionar sobre eso, en ese momento le ganaba la impulsividad. Bueno, en esto de que logró tener una comisión laboral, pero por estas dificultades que él aún seguía manteniendo de sus actitudes y sus dificultades de supervisión, termina perdiéndola. En cuanto a los vínculos que él mantenía, era únicamente con su hijo de 10 años, ya que con la madre de éste había terminado tras el periodo de privación de libertad actual, y él manifestaba también que con uno de sus hermanos biológicos, con el único que mantenía contacto de toda su familia primaria, digamos. Bueno, para ese momento se encontraba asistiendo a lo que es salud mental, había sido visto por psiquiatra y estaba tomando psicofármacos, porque otra de las cosas que relataba era el insomnio, que también le incrementaba este mal humor y este pesar colérico que muchas veces le sucedía. Bueno, y durante este proceso positivo, él se encontraba procesado hasta ese momento, en calidad de procesado, uno de esos días él es conducido para ir a firmar su sentencia, él tenía más o menos estimado, según él, qué tiempo de sentencia le iban a dar, pero bueno, la realidad es que cuando sale conducido este proceso, la sentencia en que le dan es mucho mayor a la que él esperaba, y con esto empieza como de vuelta, retoma su postura agresiva, no pudiendo sostener lo que era su convivencia en el establecimiento, y bueno, se hicieron como varias intervenciones más, tanto de los psicólogos de INR, como de salud mental, y de las personas que se encontraban en el área de convivencia, pero él no lograba deponer su actitud, por lo que termina siendo trasladado hacia otros establecimientos. Bien, posteriormente, en lo que tiene que ver con la técnica gráfica que utilicé, ya que el hombre históricamente, para expresarse, el dibujo ha registrado, registra los sentimientos y acciones mucho antes que registra el habla, entonces, si bien él logra como manifestar ciertas cosas, y hablaba luego de varias, pudo expresarse bastante, bueno, había como cosas que era mejor indagar desde ese lado, y bueno, al decir de Grazano también esto de que la producción gráfica regla la concepción y los conflictos inherentes al manejo espacial, a las funciones y al interior del cuerpo propio, así como también a las ansiedades y fantasías dominantes respecto al cuerpo de otras personas, constituidas a partir de las primitivas relaciones de objetos. Y lo que tiene que ver propiamente con la técnica de persona bajo la lluvia, que es el test que se le aplica, tiene que ver con este medio de proyección que pueden mostrar los mecanismos de defensa que se instrumenta al momento de someterse a situaciones de estrés, si bien ya se encontraba con una situación de estrés por estar en privación de libertad, la mayoría por lo menos, bueno, poder denotar o poder indagar sobre otras cuestiones que no podrían haber sido dichas hasta ese momento. Es por eso que tras mantener algunos encuentros y generar un vínculo de mayor confianza con Adán, se decide aplicar este test en búsqueda de poder indagar algunos aspectos de su personalidad más profundamente, y cuestiones que hasta ese momento no habían podido decirse desde la palabra, para seguir generando estrategias de intervención. Debido al caso de la DAM y su demanda, la búsqueda en este test, al decir de Grazana, es permitir al psicólogo obtener poco tiempo y información precisa sobre distintos niveles de funcionamiento mental, ya que posibilita observar los distintos modos de vinculación objetal, conflictos, defensas, ansiedades que dominen las relaciones del paciente. En esto del tiempo que se tiene también, es bueno intentar utilizarlo y que una técnica que no fuera tan movilizante tampoco para todo el momento que él estaba vivenciando. Bueno, acá está el test, que ese es el real, que no se ve mucho, pero bueno, quise dejar el original ahí, y este es el, que no sé si se nota allí, repasado, no sé qué les parece el dibujo, con lo que venimos hablando hasta ahora. El que hay no se ve mucho, es muy pequeñito, muy tenue va, ahí, arriba a la izquierda de la pantalla. ¿Qué les parece que podrían decir de este gráfico? ¿Qué les llama la atención? ¿Este es el repasado? El que tengo en mano es el repasado. Pa, ni se ve. A ver. No sé si estamos viendo el PowerPoint, eso o... Se ve mejor ahí, sí, Fernanda, sí. Ahí capaz que, con la luz, no sé si... Sí, por eso le puse otro papel atrás para que se viera... Un árbol y un trago, puede ser, arriba tiene unas uves, puede ser, y no sé si eran unas montañas, o un suelo, algo así, puede ser. Sí. Como para capaz ayudar a los compañeros que no ven mejor. Ahí se ve un poquito más que no es psicósobre. Gracias. Después está, bueno, está la persona, el paraguas, el árbol con raíces. Nada le llama la atención. Bueno. Los indicadores que yo encontré como relevantes, si nadie tiene nada para opinar, los separé como en niveles, para que sea un poco más ordenado. Y lo que es a nivel gestáltico, percibir lo que era un dibujo empobrecido para su etapa evolutiva, mientras que a nivel gráfico se visualiza una presión débil y líneas entrecortadas. Las estructuras formales corresponden, mencioné un dibujo mediano y emplazado hacia la izquierda, ejecutado a velocidad y secuencia normal, la posición dubititiva, cubriendo de forma adecuada a la persona, y mango entrecortado, un cuerpo rígido con transparencias y ojos vacíos como puntos, mano derecha manopla, y izquierda tipo garra y los pies patos. ¿Fernanda? Hay algún comentario, no más, pero bueno, te lo quería plantear, que justamente habla de la fuerza del lápiz en esto, que creo que, más allá de que se vea bien o no, es claro de que es demasiado de suave, no lo podemos ver. Supongo que en persona sí se ve mejor, pero no lo podemos ver, y eso también hace a la cosa, ¿no? Que me parece que por ahí pusiste vos la presión débil y las líneas entrecortadas, ya en algún momento lo analizarás, supongo. Pero es como, como que eso es muy llamativo. Muy, muy llamativo. Sí. De hecho intenté como forzar el lápiz para que se notara mejor, pero tampoco quería que se perrieran ciertas cosas de lo que era ese trazo. Bien, y a nivel de contenido, se puede ver que la lluvia se escasa y entrecortada, son las nubes espesas, y bueno, el accesorio es que, ¿qué árbol con raíces, no? De que toca el árbol con las nubes, como una forma casi unívoca, que el árbol se hace nubes. Bien, no sé si, también en esto que decías Margarita, de la importancia de lo que son los procesos defensivos, que supone comprender como estas fantasías subyacentes, el por qué, el para qué, las defensas, el monto, la calidad, el grado, cuando se presentan estos gráficos, y bueno, la variabilidad de la efectividad que pueda haber. no sé qué les parece, qué proceso defensivo, qué defensas utilizó en este caso, si les utilizó adecuadamente, más o menos por lo que se podía ver. bien, bueno, no sé si les parece, si les digo, cuál fue la defensa que percibí yo, a ver si están de acuerdo. En el chat alguien plantea, Victoria plantea la negación. bien, 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 sí, los ojos vacíos, lo estoy leyendo, estaría genial, si pueden como, hablarlo, es como mucho más humano, bueno, si no, pero sí, una de, de las cosas que estábamos hablando, no Margarita, también era esto de la llamada atención de, de este trazo tan débil, de los ojos que son como puntos, pero que se hacen como rayitas, de esta nariz, que se agudiza, y del cuerpo, de la rigidez, de ese cuerpo que muestra. bueno, el que encontré yo principalmente, es el, el de disociación, ¿no? que, que al decir de Grazano, es la negación y el control de la potente, que son mecanismos primitivos, que responden a la, a la impotencia del yo, frente a incluso a instructivos, la negación como finalidad, en no ver aquellos aspectos del yo, o del objeto, que aterrorizan y responden a la fantasía, que es aquello que no se ve, no existe, y por lo tanto, le indican peligro, ¿no? es como, también en su discurso, por momentos, él decía como que, se contradecía en esto, de que tenía todo bajo control, pero a su vez, después decía que ya había logrado, logrado como, controlar todo, y, como una mirada también, como despectiva, hacia su, hacia su grupo de padres también, a veces, en ciertos momentos. Bueno, entonces, que la negación está unida al control, al impotente, a la fantasía de poseer, a la capacidad de control, y el manejo sobre los objetos persecutorios. Y la falla también, ¿no? Porque si no vi mal, el paraguas le queda atrás, no lo tapa. Exacto. Sí. Hay como, como un traslúcido también, que es como medio confundido, por el pelo, y, pero sí parece que quedará como atrás, y estar al lado, agarrándolo. Y sí. Entonces también, como que, se habla de eso. Tenés como un eco, Fernanda, se ve que ahora te funcionan los dos micrófonos. Ahí se me escucha bien. Está así. Bien. Bien, en los gráficos, lo que es la negación, el control del impotente, se ve cuando se realizan figuras humanas pobres, con ojos cerrados, las ambicias estereotipadas, tipo payaso, y muchas veces tienen características infantiles, que era lo que decía Victoria recién, por el chat, eso de, de esos ojos, o de esa figura también. Bien. no sé si quedó alguna duda hasta acá. A mí, algo que me llamó la atención, no sé si está dentro de los indicadores, que tú estás, como señalando, pero algo que me llamó, Pilar, la atención, es como el suelo, está partido, ¿no? Como que son dos lomas, y el dibujo de la figura humana, o sea, la representación de él, está del lado izquierdo, y el lado derecho, hay un árbol, que no se pide, digamos, en la consigna, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece ese otro objeto? ¿Qué significa? ¿Por qué está al lado, digamos, del futuro? O no sé. Tengo poco conocimiento de él, me da como una sensación de que hay un quiebre en la historia de la persona, ¿no? Y como este árbol también que contacta, que va hasta las raíces, y después como que vuelve a, en su copa, conecta con lo que son las nubes, como dividiéndose, ¿no? entre esto, como entreverado, entre lo que es nube, y lo que es copa. Y que, por todo esto que, más allá, Florencia, de que no tengas mucho conocimiento, ¿por qué te parece, según las datos que he ido diciendo, cuál podría ser como este, este quiebre que él tiene en su vida? Y son varios quiebres, ¿no? Durante toda su historia, desde el abandono de su familia de origen, luego, bueno, las múltiples, las múltiples situaciones traumáticas que ha habido esta persona, y por último, bueno, la privación de libertad, que es lo que está viviendo actualmente. Pero me parece que todo, o sea, como que viene desde la primera infancia, esa vivencia de quiebre, que quizás tenga que ver un poco con la disociación, ¿no? Es que creo que ha sido un mecanismo que ha ejercido, como siempre en él, esto de la disociación, desde la niñez, y que bueno, que cada vez se ha ido como incrementando más en su vida, y también con lo que tiene que ver con, respecto a su delito, ¿no? el tema del consumo problemático, que si bien para ese entonces él menciona que ya lo había abandonado. Sí, Margarita. No, nada, nada. Hola. Bien. Buenas. ¿Escuchan? Se escucha lejos, pero se escucha. Ay, sí, porque me andan medio mal los auriculares. Yo entré un poquito más tarde, y no pude ver el dibujo, entonces estoy como media perdida, me gustaría, si se puede ver. Ah, está en, no está en la diapo, está en. Qué pregunta. No, no veo, menos veo. Este sé que se ve más claro, este sé que repasé. No sé cómo hacer para ponerlo más grande, porque veo la diapo, y veo cuadraditos chiquitos, talladero. Ahora, no veo nada. Pero vas a clickear en la pantalla de Fernanda, así se te agranda la parte. no me pone la, ella está compartiendo la pantalla, lo que pasa. Pero yo tengo la mano acá al dibujo. Sí, pero a mí me aparece, en grande, la diapo que estás compartiendo, de indicadores relevantes, y en cuadraditos chiquitos, a la derecha, los participantes. Entonces vos te ves también como, como chiquita. Imaginate que el dibujo más chico todavía. Hace doble clic encima de la imagen de Fernanda, parate arriba de la imagen de Fernanda, y hace doble clic con el mouse, y te abre la pantalla de ella. Estoy en eso, no me deja. Bueno, capaz que puedes sacarle una foto, y mandarla al chat, o ya era, no sé. Veo una loma, y veo una persona, como con el cuerpo remarcado, es todo uno, es como palito, pero grueso. Sí. Y un paraguas, bien en contra de la cabeza. Exacto. Eso es lo que más se ve, lo otro no veo. En realidad, en el dibujo original, es así, la persona es lo que más se ve. Ahí lo agrandé un poco más. A ver si me deja, allá se lo voy a hacer. Ahí va, ya logré. Ah, pero me lo, a medida que te agrandó, la pantalla, se ve menos claro. No, no, no veo bien. Veo un árbol también, como que es un árbol, y además porque dijo Flor recién, si no tampoco. ¿Y nubes arriba, puede ser? Sí. Toda nube, toda acá arriba. El árbol pegado a la nube, como que es todo uno. Exacto. Como que no está conectado con lo terrestre, con la realidad, es como que, se entiende lo que quiero decir. Sí, y a su vez tienen como las raíces, para abajo, después. ¿Tiene raíces? Sí. Ah, no se ve. Acá, a ver, ahí. No, no, no las veo. Ahí las vi, ahí las vi. Son largas. Sí. ¿Cuántos años tiene esta persona? 30 años. Ahí va, y tiene, y tiene, el árbol tiene ramas adentro? El árbol sí tiene como todas ramas entrecortadas acá. Ahí va. Ahí, ahí las veo. Me llama la atención eso, que el árbol está unido con las nubes. Exacto. ¿Y qué podría ser? Hay como una unión entre lo racional y lo impulsivo, como que hay, como que está todo mezclado. ¿Qué contacto con la realidad tiene esta persona? Exacto, capaz que tiene que ver con esto que estábamos hablando, de lo que son los procesos defensivos, no esta desociación que él necesita, o que necesitó de temprana edad, como para poder continuar, para poder sostenerte, y lo que ha derivado después. Está como tormentoso también, las nubes son grandes, ¿no? como que lo aterrorizan, como que está preso, de esas nubes. Exacto. Y la lluvia, aunque no se vea, llega hasta acá, hasta el árbol. Hay lluvia. En el árbol no hay lluvia. Capaz que ese árbol es la meta. Es la salida. El futuro, puede ser, ¿ve? Capaz que de ahí ya, ya se, ya puede ver como con más claridad, si no hay lluvia. Puede ser algo, porque hay un corte, son dos colinas bien diferenciadas, y el árbol tiene raíces en el lado del futuro. Exacto. Más estable, más agarrado. Sí, pero hay transparencia. Hay una transparencia. ¿Hay transparencia? Sí, porque no son raíces que sobresalen de la tierra. Hay un corte de tierra, y las raíces aparecen abajo. No sé si estoy viendo bien, ¿eh? A ver. Sí, está bien, sí. ¿Cómo, cómo? Claro, que vos tenés el árbol, después tenés la línea, la línea de la tierra, y abajo tenés las raíces. No son raíces, ¿viste esos árboles que tienen tronco fuerte que ves las raíces, los árboles reales, te digo, que vos ves las raíces por fuera de la tierra? Sí. A veces sale, bueno, en este caso, no, en este caso vos ves, ves el corte, o sea, como la parte donde estaría plantado el árbol, la tierra, y abajo están las raíces. Eso es una transparencia. Es verdad. Pero, ¿las transparencias, cuando se analizan en las técnicas proyectivas, ¿se analizan también en este sentido de los árboles, o solamente si son transparencias como por ejemplo de partes íntimas del cuerpo? Yo entiendo que en todas las transparencias, o sea, la transparencia es transparencia donde sea. Donde sea. Después, ¿qué significa cada caso? Es otra cosa, pero en realidad es una transparencia que está mostrando que hay algo ahí que está fallando. Sí, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo. Margarita. Acá hay una intervención en el chat de Sabrina que comenta, por lo que veo y describiste, las nubes son abundantes, lo que podrían estar indicando amenazas y o mucha presión. Y la lluvia escasa, la posibilidad de defenderse frente a esas amenazas, que puede tener que ver con sentimientos de omnipotencia. Bueno, no es mío, yo puedo defender hasta donde pueda. A mí me da la impresión eso de las nubes y la lluvia, como las nubes como una amenaza real, ¿no? Como toda esa tormenta que hay de arriba y la lluvia como que él minimizara las consecuencias de esas nubes, no sé si me explico. Capaz que me rebusqué mucho. Yo creo que él tiene muy poca defensa frente a esas lluvias. Viste que el paraguas no lo llega a tapar todo. Es un paraguas muy escaso. Hay tremenda tormenta y él tiene un paragüitas que le sobresale apenas de la cabeza. Si bien lo tiene pegado a su cabeza, como que yo voy a agregar algo de la figura humana que me llamó la atención. Está difícil verlo y aportar desde una visión escasa, pero me llama la atención porque lo ah, ahora lo veo más claro. Porque iba a decir que lo veía como un personaje, no veía la figura humana sino que veía una especie de no sé, de duende, pero ahora la veo mejor. Pero hay una necesidad de reforzar esa figura humana del resto del dibujo. Sí, que de hecho es lo que más se ve en el dibujo real es lo que más se ve en las figuras. Además de todo el repaso que tiene acá como esas líneas. Todo el cuerpo reforzado, ¿no? Y es un cuerpo que es entero, no hay ningún tipo de división o yo veo mal. No, no hay, no. No hay ningún tipo de corte. No. Puede ser que esté como sonriendo las comisuras así como que puede no estar ni recto ni triste, ¿no? Está como... Sí, está como tendiendo ahí a reírse. Ah, ok. Armanda, ¿vos trabajaste la unidad 1 o la 6? ¿No? Bueno, 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 otro día, otra hora, estamos por Chutú. ¿Qué tiene que ver? Yo quiero saber de dónde trabaja la persona que está dando la información que está dando. Sí, pero puede ser que la persona de la que está hablando esté en ese lugar o no, no sé, pero no importa. Digo, que pueda ser reconocible por otros. Estamos tratando de... No está dando ningún dato específico como para ubicar a una persona. Estamos analizando una técnica proyectiva, un dibujo. Bueno, como ustedes quieran. Me parece... Pero yo prefiero guardar siempre las mayores reservas posibles. Sí, todo bien, pero me parece que no va por ahí. Si no se puede hacer una pregunta ¿Sabés Macarena que como funcionarios públicos no nos permiten dar mucho dato de eso? Estamos en YouTube como te dijo Margarita. Si querés mandarle mensaje por privado que ahí no sale. No hay problema ninguno que entre ustedes se comuniquen. Tengo problemas ¿Puedo hacer una pregunta ignorante porque la verdad que soy bastante nuevita en todo esto? Fernanda, el tema del paisaje, el árbol y todo eso ¿Puede estar también relacionado con la vida de él? La infancia que él se crió en el campo con esos padres la naturaleza ¿Puede estar relacionado algo de eso? Bien, ¿en qué sentido lo pensás tú? Y en el sentido que tú comentaste todo eso que vivió él fuerte de los padrastros y la forma en que lo trataron y esas agresiones y cómo tal vez lo sigue teniendo ahí y cómo conecta eso en la naturaleza mostrando como eso que decían los compañeros lo de las nubes y todo eso que tal vez son cosas que están ahí pero que él se está defendiendo como poquito con ese paragüita y cómo eso obviamente tiene sus consecuencias en su presente vida es como que veo las raíces y eso como en su pasado su vida el pasado me explico y cómo eso en realidad es entero como que en el futuro sigue estando presente no sé si me explico repito disculpen mi ignorancia a ti y a todos porque soy muy nuevita en esto pero nada es solo una consulta gracias bien o sea que tú lo que referiste es que quizás tiene que ver esto del pasado que tuvo en su infancia el hecho de que vuelquen el dibujo como el árbol y esto más sobre lo natural claro sí más o menos capaz que podía estar un poco asociado o sí capaz que tiene que ver o no no sé bien cómo se analiza el proceso de consultas y es que en realidad puede suceder en este tipo de cosas en este tipo de análisis que una persona involucra ese pasado con lo que está viviendo en ese momento que tú le solicitaste el dibujo como lo que ha sido con su historia de vida exacto lo pueda como plasmar exacto y hay que ver cómo él lo trae en el si fuese como en ese sentido cómo él lo trae a colación acá ¿no? cómo lo percibe él a nivel general digamos bien hay un montón de cosas acá en el chat sí que quisiera poder la persona que habló Sabrina que había hablado de la para que lo amplío así lo puedo ver mejor que había hablado de la omnipotencia de sentimientos de omnipotencia después parece que lo pensé dice o control omnipotente mejor dicho después está Rubén que plantea puede ser que el dibujo de la persona tenga un remarcado que hable de los aspectos más impulsivos te lo pregunto también porque vos después estuviste redelineando el dibujo pregunto porque no lo veo bien del todo podrían darse aspectos más regresivos asociados al dibujo de la persona por otro lado el dibujo de la persona las manos puntualmente no tienen cinco dedos parece como mano guante y los pies muestran aspectos ambivalentes a mi entender quizá esa lucha interna que pueda tener que ver consigo mismo es una idea por ahí van los aportes desde el chat bien igual siguiendo un poco lo de Rubén me estaba preguntando si estas cosas de manos diferentes no hay aspectos disociativos de control también por un lado porque una mano es como más enguantada y cubriendo aspectos más y la otra es más agresiva si yo no no vi mal ahí va eso me lo pregunté por otro lado los pies de pato la ambivalencia y todas estas situaciones que también tienen que ver con la agresividad ¿no? a ver este está preso no creo que sea el mejor lugar del mundo digo yo entonces más allá de la agresión que él ha recibido durante toda su vida de una forma u otra este también vive en continua situación de agresión ¿no? o está encerrado no es libre digo ya con eso no más ya ya es bastante este eso por un lado está nada más ahí un poco ayudando a los a los del chat sí tiene que lo que preguntaba Rubén en cuanto a esto sí el dibujo es como muy estrecho pero a su vez después en el medio es como dibujado repasado varias veces y los pies sí es como que uno está mirando para cada lado y yo creo que tiene que ver con este un poco el análisis que él lograba hacer y que vos Margarita portabas esto de la mano también de tipo hogar y después acá quizás como el poder contactar ¿no? con con el afuera ese no poder agarrar tampoco ese tipo manopla de esa dificultad de contacto también hay otro otro chat de Marcela que comenta que la ausencia de las vías de paso también indican el pobre control de impulsos totalmente que va como muy en la línea de esto que se viene planteando de esta persona hasta el momento sí y a su vez el vacío ¿no? interno totalmente bien si les parece puedo seguir adelante con con la con la otra estrategia que es el oasis ¿eh? ¿eh? bueno en cuanto a lo que es el protocolo oasis que es sistema de evaluación del ofensor es una herramienta que permite realizar una evaluación estandarizada de riesgos y necesidades de quien comete el delito brindando información relevante para la confección de un plan individual de tratamiento a la vez que permite gestionar el riesgo de daños se aplica a todas las personas que ingresan al sistema penitenciario y a este respecto Bonta y Antrius expresan esto de los objetivos de los sistemas correcionales que plantean que apunten a reducir lo que es la reincidencia del infractor entonces para eso hay que asegurarse de que se tenga una forma confiable de diferenciar a lo que son los delincuentes de bajo riesgo con los de alto riesgo con el fin de proporcionar el nivel de adecuado tratamiento ¿no? entonces como a mayor riesgo de reincidencia mayor mayor intervención es como en función de eso es que se aplica este protocolo al ingreso al establecimiento con el fin de poder brindarle un plan individual de trabajo para la persona bueno esta herramienta también está basada en la evidencia y se fundamenta en el modelo de riesgo necesidad responsividad e indaga sobre factores de riesgos tanto estáticos como dinámicos de la conducta delictiva está compuesta por 12 subescalas que son la información y análisis del delito que es la primera y la segunda que es lo más estático la información estática que se recoge que eso quiere decir que no va a variar de un momento al otro sino que en contrario a los otros a los dinámicos sí pueden variar ya que la durabilidad de esta aplicación son de un año y luego se evalúa el proceso si hubo cambios en esta persona o no las otras subescalas son el contexto socioambiental la educación capacitación y empleabilidad el manejo económico el relacionamiento familiar y de pareja estilo de vida y pares uso problemático de drogas uso problemático alcohol bienestar emocional estilo de vida de pensamiento y comportamiento y actitudes y bueno también tiene que ver dentro de cada subescala se se subdivide en ítems que es entre cero y dos que cero es que no se haya ningún problema dos algún problema y tres como problemas y dificultades más severas en base a eso y a la evidencia por ser un un protocolo que es de la corriente de lo que es lo cognitivo conductual que es lo que se aplica dentro de la privación de libertad la corriente que se realiza desde allí bien dicho esto no sé que creo que se nota un poco pero no sé qué subescalas le parece a ustedes que en este caso podrían dar como ascendidas ¿qué es lo que es? siendo la vida que sea como dicho más o menos cada cada subescala tiene que tiene vinculado con lo que es propiamente lo que se indaga dentro de de ella si te las decimos hacemos trampa se notan se notan si sería hacer trampa pero igual pensaba como que todas se verían afectadas claro en realidad es como que una se interconecta con otra pero el momento de focalizarnos en esto de cuál es como dónde focalizar la problemática o los principales riesgos de daño o de reincidencia que él entiende para plantear lo que es el plan individual tenemos que como que enfocar sobre ciertas subescalas para ver dónde reforzar y dónde trabajar sobre eso bien entonces es el estilo de pensamiento y comportamiento que da una puntuación de 19 sobre 20 bienestar emocional que da 10 sobre 12 actitudes que da 9 sobre 12 relaciones de pareja y de familiar y de pareja que da 9 sobre 12 estilo de vida y pares 8 de 10 uso problemático de drogas 9 de 12 uso problemático de alcohol 5 de 10 bien en cuanto a esto también si bien se divide en 12 su escala a su vez está dividida en lo que son los 7 factores de riesgo de los cuales cada uno tiene su tiene sus indicadores y a su vez tiene tiene como 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 realizar este plano que es lo que se 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 recomienda para cada factor de riesgo en el caso de él van alineados con estas subescalas y lo que decía Florencia es si tiene como cada una tiene interconexión con el otro porque es propio de la vida de cada persona pero en este caso los factores de riesgo son las relaciones familiares y de pareja que sus indicadores son los modelos de crianza inadecuados empobrecidos de relaciones el patrón de personalidad antisocial que es impulsivo búsqueda de constante de placer inquieto agresivo e irritable el apoyo social de la conducta criminal el aislamiento de otros prosociales y relacionamientos con pares delictuales y el abuso de sustancias hipoactivas tanto del alcohol como de las drogas y esto de que cuando se indaga también se indaga en relación al delito tiene que ver con en relación al delito más allá de su trayectoria vital tiene que ver como siempre estos factores cuánto hace que puedan como el riesgo pueda ascender o no en cuanto al perdón Fer el alcohol ¿por qué dio tan bajo? ¿por qué es uso previo? me perdí la parte de la entrevista estaba complicada sí en realidad el principal el principal consumo de él era la sustancia psicoactivas digamos no el alcohol si bien al momento de cometer el delito tenía un consumo de alcohol pero no era algo que se visualice o se percibía con esto de la evidencia también que tiene que ver con la evidencia no había nada que hiciera pensar que alcohol debería dar más sal gracias bien bueno y en cuanto a todo esto no sé si hasta el momento le has quedado como alguna duda de lo que es el caso porque bueno ahora son como las las cosas que me he cuestionado yo sobre este caso y en general entonces capaz que estaría bueno saber si hasta el momento quedó claro o si hay alguna duda bueno bien la principal interrogante que me hago es esto de si aplica lo que es el discurso re ¿no? ¿qué quiere decir esto? es de desde un posicionamiento crítico de un análisis que comprende dejar de lado lo que son tales como la rehabilitación la reinserción la resocialización ya que esto implicaría la la búsqueda a un estado anterior pero que en este caso llevó a lo que es la privación de libertad ¿no? entonces bueno sucede esto ¿no? es como repetir este proceso para para intentar volver a algo sin tener en cuenta las nuevas dimensiones que se pueden ir que se pueden ir sucediendo en lo que es en el ámbito de la privación de libertad y en el caso también de que bueno pudiéramos considerar lo que es la rehabilitación es bueno pero este este caso en algún momento hubo una habilitación hubo como una integración social y a qué fue ¿no? es como esas cosas que me quedan resonando no sé qué les parece a ustedes por lo que tú dijiste Fernanda él este tuvo una relación vinculada a lo laboral y tuvo una relación de pareja y en ese él tuvo un lapso de tiempo en el que digamos de alguna forma estuvo no sé si decirle estable pero estuvo como con una vida entre comillas normal digamos no sé el tiempo que le habrá durado eso pero él como que logró en algún momento por un motivo llegar a eso ¿no? bien o sea que en algún momento como que él mismo sería quizás como que se lo avistó hubieron circunstancias y él como que todo acomodó para que surgiera habría que ver qué fue eso ¿no? como para ver de esa manera como poder capaz que repetir pero como que ahí se acomodaron varias cosas para que él pudiera estar en una situación laboral pudiera formar una familia y pudiera estar en un ámbito socialmente bueno no sé cómo llamarlo adecuado o normal ¿no? digo nuevamente entonces a lo que es el discurso ¿reaplicaría? no ¿por qué? yo creo además además de lo que expusieron vos y la compañera que un proceso de institucionalización de una persona en una institución total no puede generar procesos de habilitación social ni de inserción en la sociedad porque justamente lo que proporciona a la persona es un aislamiento y la incapacita y la incapacita de digamos sí, sí porque eso están regulados todos los tiempos todos los horarios pierden contacto con el mundo exterior no tienen acceso a tecnología o por lo pronto está prohibida y eso bajo ningún concepto habilita a las personas a convivir en sociedad o sea la cárcel en sí no proporciona eso entonces más allá de que se llame Instituto Nacional de Rehabilitación es un eufemismo porque no condice con la realidad con las prácticas carcelarias como para agregar algo más a lo que se dijo sí, sí entonces para ti en ese caso no aplicaría el discurso re porque no habría no es como un proceso a dónde vas a habilitar además de que sumado a lo que se planteaba antes que el discurso re supone que la persona en algún momento estuvo habilitada socialmente a desarrollar su vida con digamos con cierta armonía o insertarse en la sociedad de alguna manera ¿no? eso en la historia de esta persona no pasó y es una historia arquetípica o sea que la mayoría de las personas privadas de libertad tienen historias que tienen puntos de conexión con la historia de este hombre ¿no? entonces si quiere también hay como Macarena siguiendo con lo que decía Flor y hablando de personas que antes de entrar a la cárcel si eran una persona cuando entran a la cárcel dejan de ser personas pasan a ser presos solamente y quedan en ese lugar entonces también se puede hablar como de como de la despersonalización ¿en qué sentido decís tú como de la despersonalización? despersonalización dejan de ser padres tíos en el caso de la cárcel de varones no sé hermanos y ellas son solo presos y salen de la cárcel y son expresos ¿como es estigma? ¿y tú? entonces más que un estigma un ¿cómo lo podemos pensar? como despojarlo de la cárcel lo que hace es eso despojarlo de todo lo más parecido a lo que tenga un ser humano afuera a la sociedad en esto de esta persona que en su momento estaba que estaba habilitada o no de alguna manera porque recién hablaban que esta persona tenía trabajo o no sé qué más hacía pero cuando entra a la cárcel deja de ser persona entonces ya tampoco cómo puedo pensar en reinsertar o en reubicar o en habilitar a quién o a qué a una persona se entiende lo que quiero decir sí pero una precisión tú te referís como a una cuestión identitaria uno pasa a ser preso entonces es un punto de identidad también forma parte de la identidad también o expreso también es una parte identitaria claro en algunos momentos no se estaba pensando por lo que dijiste fue lo que me despertó por eso te pregunto adentro de la cárcel y en el cómo es preso porque los otros vienen a visitar es un preso la identidad es de preso me explico lo que quiere decir supongo que hay más elementos dentro de la cárcel que hablen de lugares identitarios o de lugares pero no sé me despertó eso cuando tú comentaste por eso te preguntaba en ese sentido te lo estoy diciendo sí pero además lo quiero como no me salen las palabras como para para expresar lo que quiero decir porque cuando hablamos de rehabilitación ¿no? los discursos en re rehabilitar reinsertar re re es como poner y sacar algo de un lugar ¿no? una persona en este caso estamos trabajando con una persona pero se me hace difícil pensar en habilitar trabajar en rehabilitar o en habilitar a alguien que ha sido despojado de todo entonces ¿con quién se piensa que estamos trabajando? ¿se entiende ahí un poco mejor? sí pero ¿cuál sería el despojo? el despojo que hace la cárcel le saca la identidad por ejemplo la identidad la identidad que traía si era no sé un padre un tío un hermano un amigo en el momento que deja de ser todo eso o sea que en el momento que es preso ya no es más no es más todo eso todo lo otro pero a mí perdón perdón a mí me cuesta pensar así en términos de no persona estoy de acuerdo en algunas cosas que algunas instituciones son difíciles y que la privación de libertad hay ciertas privaciones pero me cuesta como psicóloga como profesional pensar a una persona y una estrategia como no persona está bien que estamos atravesados por instituciones pero me cuesta si lo pensamos desde ahí entonces no trabajo con esta persona no diseño ninguna estrategia entonces me cuesta me cuesta muchísimo pensarlo desde ahí estoy de acuerdo de que sí que son instituciones súper difíciles para trabajar y para la persona que está en esta situación pero si no nos quedamos como con poca alternativa de pensar otras cosas para hacer y nada me cuesta muchísimo pensar en no persona está atravesada esta persona por múltiples violencias de muchos años desde su infancia donde también hubieron otras instituciones de privación de libertad tampoco sé mucho de esta institución como para pensar qué tipo de estrategia se pueden armar pero sí es necesario trabajar con otras instituciones no solamente es la cárcel sino qué otras redes se pueden armar pensaba en la familia de esta persona aparece el hijo como una figura ahí la más fuerte diría yo y un hermano que está de forma muy intermitente de forma telefónica no sé qué es lo que le espera afuera y qué cosas se pueden armar como estrategia para pensar otra alternativa diferente a la privación de libertad pero nada quería plantear si no se me hace difícil pensarlo como estrategia como profesional para trabajar voy a leer algo que está en el chat ahí se me fue Magdalena comenta igual en Uruguay con la ley de humanización de cárceles se cambia la terminología justamente por eso se habla de unidades de internación y de personas privadas de libertad y de pensar que no es de todo lo único que se le priva es del derecho a la libertad de circular en teoría en realidad se pierden más cosas y hay muchas diferencias entre las diferentes unidades eso es lo que se plantea en el chat y después hay alguien que tiene levantado la mano Derrick mi hijo me cambió el nombre es Derrick Karen en realidad sería Karen Derrick perdón yo estoy un poco de acuerdo con las dos compañeras creo que fue Silvia la que habló y Macarena se me equivoco creo que hay cosas o sí creo que fue Macarena Florencia no sé cuál habló perdón hay cosas que en realidad estoy de acuerdo creo que hay cosas que se pierden pero se pierden como comentaron los otros compañeros porque la institución carcelaria no está tal vez preparada como para eso ahora aplicando el discurso de la rehabilitación lo que me queda en duda si lo estamos en el sentido de en este momento que le está transcurriendo dentro de lo que es la cárcel o también ya dentro de la sociedad me imagino que debe de ser las dos estás hablando de aplicar la rehabilitación en los dos sentidos ahora y cuando él tenga la libertad es que te me adelantaste un poco pero así va como en funciones claro nada yo personalmente digo obviamente no tengo la licenciatura en psicología estudio es un tema que me involucra mucho porque personalmente en mi experiencia tuve familiares en la cárcel entonces conozco internamente lo que es el ambiente entiendo perfectamente lo que comentaba la compañera pero sí también estoy de acuerdo de que si no hubiese una posibilidad de rehabilitación no se podría no podríamos ni siquiera encarar la posibilidad de trabajar con ellos ¿no? porque es un tema social es un tema que viendo la vida que esta persona tuvo digo hay que estar en esos zapatos en esa piel y ver qué posibilidades tenemos de poder ayudar a esa persona y si ya nos ponemos a pensar en el sentido de que pierden y que no hay nada para hacer ni siquiera lo vamos a intentar es la impresión que a mí me da ¿no? y creo que en realidad hay mucha gente que tiene mucho por mejorar y que en realidad se puede hacer hay que ver y obviamente como dices tú Fernanda trabajar mucho y ver cuál es ese punto en dónde en dónde yo puedo tocar ese punto exacto en el cual yo pueda ayudar a esa rehabilitación o a esa aplicación del discurso re y encontrar eso pero no me parece que porque esté preso pierda la identidad ni pierda yo tuve mi padre preso y te puedo asegurar que mi padre siguió siendo padre siguió siendo tío siguió siendo hermano siguió siendo abuelo no lo perdió más allá de las situaciones que haya vivido y creo que si se abandona eso se abandonaría en un montón de cosas y nadie se preocuparía por ninguno de los que están ahí y como que no habría que perder eso digo yo exacto permiso buenas noches perdón el que esté con el bebé pero quería aportar algo que me parece que está muy bueno que tiene que ver con esto de ser persona que tiene que ver cuando un otro me reconoce ahí me está dando el derecho como bueno de ser persona y creo que poco a poco se está intentando humanizar el sistema penitenciario porque creo que es importante pensar en algo muy básico la persona privada de libertad es lo que la sociedad expulsa lo tira para una cárcel y quiere que en realidad después se haga magia cuando es verdad viene un sujeto con 18 años en lo que es la parte de mayores y en este discurso del RE anteriormente a estar privada de libertad con 18 años tuvo que haber intervenido el Estado tuvo que haber intervenido base primaria secundaria y no estuvieron o estuvieron de una forma distinta pero se intenta trabajar con lo que la sociedad expulsa y lo pone en un lugar con cuatro paredes enormes y que los funcionarios y las personas intenten modificar algo y creo que uno dignifica aunque les parezca mentira él hola buenos días creo que eso da el valor de persona y el reconocimiento hacia el otro y se puede llegar a perder en realidad la posibilidad de ser padre pero por una cuestión legal creo que tiene que ver con esto de obviamente ejercer en realidad la paternidad periodo de libertad es muy complejo porque es un menor de edad que puede estar a cargo o no pero no se pierde los títulos que uno adquiere sino que se da otro lugar y habría que acomodar ese sujeto a esta nueva paternidad a este tío a obviamente ejercer ese lugar pero no dejamos de ver a las personas como tal no pierden ese derecho me parece que uno lo habilita en cuestión que lo reconoce como otro que es lo que hacemos todos los días muchos funcionarios gracias Fer gracias a ti María Julia bien Victoria que está levantando la mano Victoria sí acá la pesada no un poco en esto de la pérdida de identidad que no sé yo lo veo más me parece que si vamos a hablar de identidad me parece que hay un fenómeno que se llama deprisionización que ahora no nos vamos a poner a teorizar pero el tema de la institución total el estar inmerso en una institución total ya hace tengo un interlocutor acá ¿unos? ¿unos cuchillos para comer? este que el hecho de estar en una en una institución total ya hace que pierdan ese aspecto individual ¿no? y que obviamente cambia la impronta y cambia como uno se identifica pero no deja como decían las compañeras no deja de ser padre no deja de ser tío de hecho se pueden comunicar pueden recibir visitas de la familia o sea no es me parece que no es blanco o negro y que mucha gente en esto del discurso re mucha gente este en realidad muchas veces es habilitada desde la desde la cárcel en procesos que no que no fue habilitada mientras estaba afuera a veces conocen otras alternativas y eso me parece que también es importante ¿no? si bien se pierden un montón de cosas también a veces se descubren otras y me parece que no es blanco o negro me parece que hay muchos colores y muchos grises en esto de la privación de libertad y de cómo la persona llega a donde llega y cómo sale y qué se encuentra cuando sale y también en lo que hablaba Silvia de esto de las diferentes instituciones que sí sí se trabaja con instituciones en el afuera que ayudan a sostener un poco esos vínculos y no hablo más porque tengo acá apuntador bien Karina buenas noches yo me quedaba con una duda si era en la aplicación de Persona Baja la Lluvia había se había generado alguna historia o había podido ¿no? como este elaborar una historia sobre sobre ese personaje y lo otro es que específicamente en lo que tiene que ver con el discurso me quedo pensando en cuando ustedes relatan lo que era el proceso y cómo él venía generando determinados intentos de modificar lo que era la dinámica de ahí de estar privado de libertad cuando dice que él va a saber bueno cuál es su sentencia ¿no? y ponían vuelve a foja cero ¿no? esta como retorno al punto inicial y donde en cierta medida se interrumpe el tratamiento que venía no vuelve otra vez a tener dificultades en el relacionamiento con bueno sus pares por llamarlo de alguna manera pero también con las personas que puedan oficiar no sé pensaba en este los supervisores que decían no sé si estaba bien ¿no? pero con con personas que tienen otra situación de poder dentro del establecimiento entonces creo que ahí sí hay un intento me parece que hay recursos internos que iba en un proceso de que se vio truncado entonces específicamente cuando hablan de la aplicación de las técnicas también ahí creo que el gráfico muestra como un antes y un después no sé cómo pensarlo mucho en el discurso re pero sí que había un intento sí que hay una historia sí que hay resiliencia y que también es un condicionante ver cuál es la posibilidad de proyección dentro y fuera del establecimiento que eso va a marcar un quiebre porque no es lo mismo pensar que bueno me quedan un año a decir ya sé que voy a estar metido en esta situación entonces también es desesperanzador no sé si es la palabra bien adecuada pero me quedo pensando en el término este que muchas veces se utiliza que es la desesperanza prendida un poco hay me parece que bastante de eso y que ahí el condicionante estuvo en ese quiebre y en ese fojacero y en eso volver a reeditar situaciones bastante complejas vividas donde están como bastante claras por lo menos en el gráfico a mí me quedó ese cuando lo ponían en la diapo volver a cero fue como impactante también no mucho muchas gracias de nada por favor Florencia me quedé con esta discusión que se generó en torno al término persona y con Macarena hemos trabajado o sea estamos trabajando en un proyecto y hemos leído materiales y mismo creo que lo que ella planteaba de la persona viene de una persona con la que ella trabajó que lo dijo él ¿no es cierto? y también textos que hemos leído que hablan como pero no el planteamiento no es que no son personas porque por supuesto acá estamos tratando de pensar por fuera del sentido común y de construir eso pero que si la institución y la sociedad pasa a despojar de muchas otras identidades que pueden tener que ver con lo familiar con lo familiar pero también tienen que ver con ser ciudadano con ser trabajador y un montón de cuestiones y que la persona es producida subjetivamente desde ese lugar de preso ¿no? y no es que pierda por supuesto que sigue siendo una persona quería como hacer esa aclaración y bueno y lo otro para mí o sea el lenguaje en sí esto es como aparte el lenguaje tiene directamente que ver con cómo construimos los problemas y para mí pensar en los discursos re es erróneo porque implica pensar que hubo una habilitación una socialización una rehabilitación readaptación no sé como que hubo algo previo y en realidad lo que hay que generar dentro y fuera de la cárcel son oportunidades no tiene que ver con reinsertar a la persona sino que no sé es como claro y no perder como de vista esto de cómo se arrancó desde el principio de este cambio de paradigma que ha tenido el INR también y de cómo se plantea lo que son planes individuales que tienen que ver tanto con lo que es el área de trato como de tratamiento los programas de tratamiento apuntan a lo que son factores de riesgo que tiene que ver con la mayor con habilidades sociales o con la reducción de poder disminuir esos factores de riesgo a través de lo que es la corriente cognitivo-conductual o sea teatro con máscaras que tiene que ver con las emociones PPS que tiene que ver con habilidades sociales y otras pecas que es de la agresión sexual para agresores sexuales y otros más que funcionan dentro del INR que muchas veces se desconoce y que también creo que era como oportuno por eso el poder plantear desde acá y el poder dar visibilidad a un montón de cosas que hacen pilas de funcionarios dentro de lo que son las instituciones para dar esa visibilidad para dar ese conocimiento y para dar herramientas para que no sea un tiempo entre muerto digamos en el momento en el que en el que están privados de libertad sino que se vaya produciendo como eso y que se puedan ir como decía María Julia hoy esto de poder reconocerse a ellos también y que un otro lo pueda reconocer a ellos y bueno y después como ir implementando que también en el pregreso se trabaja con lo que es la INALI que es la dirección de Cerro Deliberado que se hacen entrevistas y poder intentar asociarlos con una fuera para que puedan tener como un sostén también si Margarita bueno sigo leyendo cosas del chat y comentarios Magdalena comenta creo también que en este tema como en todos los ámbitos de aplicación de nuestra disciplina poder reconocer cuándo podemos actuar y cuándo no reconocer que no podemos todo así como en la clínica podemos derivar ver en estos casos cuándo podemos o no intervenir Magdalena comenta yo creo que la clave está en habilitar a las personas y el INR debería pensar los abordajes desde esta perspectiva el hecho de pensar en personas privadas de libertad ya permite pensar desde otro lugar en cambio si solo se piensa desde el lugar de preso se pierde lo fundamental lo que compartí fueron palabras de una PPL y sentires o sea bien Tania comenta algo así como regresión no si yo lo que me preguntaba con los que va en 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 consonancia con eso de volver atrás o de re algo el re esto es personal supongo que los privados de libertad hay de todo hay gente que cometió un error y tenía otra vida y por H o por B y hay otra gente que realmente tiene lo que diría una compañera síndrome de vida de mierda así textual este y y que reinsertarlo no sé qué no está bueno que vuelva a esa vida horripilante que tenía antes este entonces me parece que hay bueno ahí Tania comenta que lo puso esto de la regresión cuando habló la compañera Karina que hablaba de volver a cero a sus conductas sí yo en ese sentido me parece que también es es armar otras cosas este lo que se vivió se vivió y y tal pero que también hay otras posibilidades como estaban planteando recién este que me parece que eso es lo que hace al trabajo y que por supuesto no todo se puede también el sujeto tiene sus cosas y hay cosas que como todo pero como en todo en la vida uno puede hacer lo que puede hacer o hasta lo hasta lo que el otro quiere no no puedo ir más allá de eso pero este me parece que también hay eso el re re así nomás como bueno rehabilitemos re son lindas palabras pero hay que ver las historias de esta gente digo ya de este muchacho su historia es muy 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 fea digo y estoy minimizando no me parece que hay queda como muy bobo decir muy fea este tiene cosas bastante embromadas y de muy difícil procesamiento pero ese ya era un comentario mío nomás ya agregué si con todo esto que vienen diciendo también eran como otras de las interrogantes que se me planteaban como esto que decía Margarita en la intervención y otros compañeros hasta dónde es posible intervenir y también como como profesional también sea el ámbito que sea es como decir bueno yo puedo hacer como lo posible pero hasta cierto hasta cierto punto bueno llega un momento de que de que depende también de otra múltiple multiplicidad de factores que no sólo de uno como profesional sino entonces poder como también a veces visibilizarse de eso y no que haya aferrado como intentar a esto a como sea sino como dar lugar también a eso a lo que es el acontecimiento uno como como profesional es lo que me preguntaba es que si dentro de la privación de libertad piensan que que se da como lugar a este a este acontecimiento en las dimensiones que plantea Scrier de esto como nuevo de esto que sale de lo normal de lo que de lo que se da de lo acontecido porque si sea tanto en lo que es la historia personal como del tiempo vivido entonces como en este caso por ejemplo planteado de Adán lo que tiene que ver con el acontecimiento de esta situación de bueno detrás de su firma de sentencia este proceso nuevo que se empieza como a vivenciar no sé qué les parece y qué plan en la misma línea que decía Silvia hoy por ejemplo de algunas de algunas cosas que ella haría de también como cuestionar eso ¿no? qué otras cosas se pueden hacer entonces más allá de que se trabaja a ensayo y error y un montón de cosas es bueno en este caso ¿qué es lo que ustedes hubiesen optado? ¿qué otras evaluaciones se hubiesen hecho? no sé se me ocurren como esas interrogantes sí Karina creo que está primero sí ¿te escucho Karina? no no perdón me quedo levantado de hoy ah bien Florencia no sé ni cómo sacar la manito pero no no gracias yo lo que me quedé pensando es que esta persona en esto del acontecimiento ¿no? va buscando algo diferente o sea va a consulta porque se da cuenta de que se encuentra en una situación de conflicto de que está sufriendo y va a pedir ayuda ¿no es cierto? debe haber muchos casos así y me pregunto con qué recursos se cuenta actualmente en los establecimientos penitenciarios para cubrir este tipo de demandas ¿no? y qué podemos hacer desde la psicología además de estar bueno nosotras poniendo en el cuerpo a la cuestión también cómo se puede mejorar el sistema de atención en salud mental y qué podemos hacer no sé desde mismo desde la universidad para o sea como en términos amplios ¿no? si si no debería ser también una fuerza militante mejorar las condiciones de 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 esta gente desde la psicología y desde otros lugares pero en principio desde nuestro lugar claro es como ese muro que separa el adentro y el afuera también ¿no? en esto de depositar bueno y el otro después de lo que es la privación de libertad pero de lo que también somos parte que somos parte de sociedad y un montón de cosas que también somos nosotros quien terminamos luego estigmatizando nosotros en general ¿no? como sociedad por por lo que es los antecedentes o por por haber estado privado de libertad entonces es como y atrogénico es bueno por un lado te quiero que no hagas un montón de delitos más pero por el otro lado no te voy a dar trabajo ni oportunidades porque estuviste privado de libertad y podés hacer de vuelta entonces también como trabajar eso ¿no? que también quizás no sé lo que es la frustración y un montón de cosas que se tienen que trabajar como desde antes también me parece ¿sí, Flor? pero yo me preguntaba eso como que ¿qué recursos hay actualmente? ¿hay datos en algún lugar porque digo de por ejemplo ¿cuántas personas consultan y qué demanda es posible cumplir? eso habría que averiguar desde salud mental es quien lleva adelante salud mental de ACE ahí habría que consultar a ver si si hay datos que puedan relevarse en cuanto a eso para poder trabajar creo que sería una genial idea Paola gracias hola ¿qué tal? bueno Paolo acá los estaba viendo por YouTube porque no podía conectarme a Zoom pero ya lo logré este yo estoy en un proyecto también con Florencia y con Macarena y formo parte de una cooperativa de ex-PPL que estamos intentando generar fuentes de trabajo para crear fuentes de inserción no estoy de acuerdo con los discursos RE yo personalmente es una visión personal las experiencias de las personas con quienes tenemos reuniones asambleas de la cooperativa las vidas a las que han RE a las que han vuelto son hiper precarias si bien hoy por hoy podríamos decir que todas las personas somos precarias debido a la situación COVID son hiper precarias es verdad Dinali apoya nos ha apoyado INR con sus lógicas apoya todos apoyan entre comillas Mides INIFOP INECOP todos apoyan pero yo creo que para hablar de discursos RE de volver a algo es necesario un aparato un aparato gigante en el cual todas y todos deberíamos poner pienso y acción para lograr algo a lo que volver ninguna institución se puede comprometer creo que no pueden me da la impresión de que es que no pueden comprometerse a de lleno a esto o porque no quieren o porque o porque tienen miedo o porque hablo de instituciones organizaciones sociedad armamos cartas diciendo que somos una cooperativa social formada por ex PPL yo estoy más que nada como colaborador desde hace dos años ya dos años hace que está esto tratando de salir y los gurises vienen y las gurisas vienen sosteniendo esto desde hace dos años y no tienen laburo y vienen a las asambleas y tratan de de rescatar 100 pesos para unirse a una asamblea por Zoom porque no tienen para cargar el celular y no tienen internet o sea si la vida a la que volver porque un discurso RE habla de volver a algo pasado ¿no? algo anterior es volver a eso entonces yo creo que no aplica el discurso RE yo creo que habría que pensar en volver a un futuro en volver a algo que todavía no ha sido pensado y que lo deberíamos pensar entre todas exacto lo que decís vos Pablo el poder empezar a hablar de estos temas de lo que muy poco se sabe y que muy poco se sabe el trabajo que se hace tanto como dentro como fuera en esto que ustedes sostienen esta cooperativa y como deben haber otras montón de ONG y cosas que hacen trabajo dentro de instituciones y también funcionarios penitenciarios y que se desconocen ¿no? entonces como bueno empezar a echar luz por eso creía que era como tan importante comenzar a hablar de estos temas si Margarita me olvido me olvido que apago el audio Macarena comenta se me hace difícil pensar en volver a algo que ya pasó es pasado y después Karen comenta muy de acuerdo con Paola son los dos comentarios que hay Victoria no a mí se me despierta acá una interrogante me parece que estamos como poniendo en el INR si bien no estoy excusando al INR de nada pero me parece que estamos como perdiendo el foco de lo que es la privación de libertad o sea se trabaja en privación quienes están privados de libertad o sea lo que se trabaja con esas personas es el proceso de reclusión ellos están recluidos por cumplir una pena que un juez determinó y el INR la responsabilidad que tiene es la del tránsito por esa pena que bueno en algunas unidades se hace de mejor manera en otras bueno ya sabemos que los recursos a veces no son los mejores y que hay unidades que funcionan muy bien y otras que no pero esto de la fuera me parece que al INR lo que le corresponde es más bueno tejer las redes como decíamos y después ya el afuera es algo que frustra mucho nos frustra desde adentro pero el afuera no nos corresponde y no tenemos con qué y no tenemos cómo más que tejiendo esas redes como para que después porque a veces me parece que se genera como ese imaginario de que la persona entra a la cárcel y que mágicamente en la cárcel tiene que que haber soluciones para el antes durante y después y en realidad este mucho de de lo que pasa muchas veces este ellos y ellas no nos olvidemos las mujeres porque siempre hablamos de ellos este es un caso de varón pero en realidad la población carcelaria es múltiple este y bueno que muchas veces hacen unos procesos bárbaros y un poco como decía Margarita también que decía esto de que la vida afuera es horrible y que muchas veces ellos mismos están mejor y se sienten mejor adentro es espantoso lo que estoy diciendo pero es real y pensar eso en que muchas veces bueno hacen unos procesos bárbaros trabajan estudian todo y después cuando salen no lo pueden sostener no porque no quieran sino porque no tienen cómo porque sobre todo las mujeres salen y se encuentran con que tienen cinco hijos que alimentar que están tirados uno por cada lado y bueno de alguna manera lamentablemente fallamos como país ahí en sostener eso pero me parece que excede a la privación de libertad por eso por eso me parece que era como importante esto de trascender lo que es la privación de libertad y poder hacernos cargo como sociedad y empezar a visibilizar esto y bueno y tejer redes como decía Paolo a nivel más general y hablar de estas temáticas más allá de lo que sea la privación de libertad en ese proceso sea corto o largo proceso lo que tenga que ver es bueno como sociedad entonces qué podemos hacer sin depositar siempre en alguien sino en todo que somos lo que formamos parte de esta sociedad Margarita Ni olvido del audio ¿Me podrías dar un ejemplo plantea Macarena un ejemplo Victoria de cuáles son las unidades que funcionan muy bien? No, no te puedo dar un ejemplo estoy acá no, no no voy a hablar del interior del INR no corresponde y por otro lado Karen plantea el sistema en general no está preparado para una rehabilitación social por eso valga la redundancia se vuelve a reincidir más allá de todo gente la discusión está buena pero ya son 21 a 17 esto se suponía que tenía que haber terminado y creo que no le diste todavía el cierre Fernanda lamento cortar la cosa pero está buena la discusión está muy buena pero bueno también hay gente que tenemos vida y todos ustedes por ahí hay vida llamando a los gritos así que mejor que vayamos dando un cierre bien creo que casi todo como que se ha se ha tocado en un momento u otro sin ser propiamente dicho las interrogantes que me hacía y bueno esto de por ejemplo que yo no me olvide de que en un principio el título es una de las características son las líneas de fuga ¿no? y lo que tiene que ver con lo que Deleu planteaba como línea de fuga de esos desplazamientos de esas trayectorias de narrativa que se van como escapando y esas trayectorias que se van doblando y como como que se van mutando y lo que es el devenir también de lo que plantea Guattari con todo esto es bueno justamente eso como como también las historias de vida pueden ir como como siendo esas líneas de fuga y para hacia donde esa creatividad puede ir siendo de de acuerdo a lo que es cada persona a nivel personal sea en privación de libertad sea afuera seamos como sociedad bueno como como esos puntos hacia donde podemos ir como yendo y y y como en ese acontecer ¿no? es como un poco ahí de eso de eso creativo de de lo que es la esas líneas de 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 poder y de en cierta parte de resistencia a veces de 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 intentarlo como como decía el el comprender intentar comprender como el cuatro el cuadro completo ¿no? de estar conectado la construcción de líneas que tratan de escape de de restringir sin restringir este sentido no sé si se entendió mucho pero bueno es como como todas estas interconexiones de las que veníamos hablando y de de las que estaría genial que que pudiéramos a trabajar en podernos a pensar todos como como sociedad ¿no? y hacernos un poco responsable de lo que cada uno conlleva y si está interesado a participar estaría genial dos cosas hay otro comentario desde un celular que dice totalmente de acuerdo con Derek Karen tristemente es lo que acontece en los sistemas carcelarios y también de Victoria felicitaciones Fer nos enganchaste a todos esto en un chiste más o menos de grupo de especialización hemos trabajado mucho este sobre diferentes cosas y hemos tenido viernes muy complicado con respecto a las temáticas que hemos trabajado bueno este se convirtió en un martes complicado ahora yo en una cosa que a veces me pienso como realmente muy psicópata de del optimismo o no sé y en el trabajo con no trabajo con personas privadas de libertad eso es lo que iba a aclarar si trabajo con poblaciones vulnerables específicamente niños y adolescentes y si en el fondo esos pequeños acontecimientos que por ahí hablaban buen día buenas tardes acontecimientos bueno a veces graves como en este caso pero quizá el acontecimiento del encuentro de este muchacho de Adán contigo Fernando o con otras personas que estuvieron ahí también deja marcas yo le tengo mucha fe a las marcas a las marcas que van dejando los pequeños acontecimientos y los pequeños y grandes vínculos que se puedan ir armando y que van mostrando cosas diferentes cosas diferentes que les elegirán o no que verán o no y como como en todas las cosas como nos pasa a nosotros en cada uno de los encuentros que tengamos casuales o no tan casuales me parece que muchas veces hay como que darle justamente un lugar preponderante a lo que es la marca de esos vínculos o ni sé si llegan a vínculos a veces a veces sí y a veces es eso marcas que dejan el encuentro con el otro y yo en eso creo y que alguien pueda pensar ups hay otra forma de hacer las cosas me servirá o no decidirá o no me alcanza con que lo piense ¿se entiende lo que quiero decir? no es mi visión de la vida es mucho mejor que la de otro no ah mira hay una mina que piensa diferente nada más y después verá qué hace el otro con eso pero eso está ahí Paolo para para sí pero ya estábamos cerrando así que breve nomás respondiendo a Victoria yo no no responsabilizo a INR completamente yo digo que necesitamos un aparato INR sí tiene para mí personal otra vez una opinión personal tiene una genealogía tiene una historia y viene arrastrando lógicas que que no habilitan y que últimamente en estos años sí han habilitado puntos de fuga guatarianos yo creo que el convenio que ha generado con UDELAR ha hecho que mis compañeras y yo logremos entrar y creo que eso ha generado puntos de fuga el que una persona en situación de privación de libertad nos diga esto es como que te saca un poquito para afuera esto te trae un pedacito de libertad de esto no se habla en el módulo eso es un punto de fuga el poder el poder pensarse desde otro lugar ojo y mis compañeras y yo también nos logramos pensar desde otro lugar desde el lugar del encierro y de que encierros simbólicos formamos parte yo creo que eso sí lo ha logrado habilitar INR porque sin la habilitación de INR nosotros no podríamos haber hecho no podríamos haber tenido esas experiencias creo que en los 90 era impensable esto hoy por hoy es posible comprometo sí o me parece que debería responsabilizarse mucho más el poder judicial que simplemente manda gente para adentro y se olvida quedan ahí encerradas y encerrados no digo que toda la responsabilidad vaya para ahí para mí la responsabilidad o sea etimológicamente hablando la habilidad de responder debería ser de todas y de todos debería ser de todas las instituciones y de toda la sociedad y de todos nosotros incluidos de eso ahí está la responsabilidad no responsabilizo a INR y sí responsabilizo a todo el mundo y me incluyo yo Paolo para cerrar quizá bueno está Karen ahí no cerramos nunca pero hay una cosa que me parece importante que me hiciste acordarme de tus palabras te silenciaste Margarita te silenciaste sola no en estos días se está discutiendo tus palabras me hicieron acordar a eso no iba a hablar más eso fue lo que dije y en estos días se discute mucho en la universidad y en la facultad específicamente sobre cómo van a ser los cursos el año que viene si virtuales y presenciales y miti miti o híbridos o no sé qué y una de las tantas cosas que hay que bueno que la gente de no sé dónde que la gente bueno pero entre la gente de no sé dónde que pide la virtualidad son justamente los estudiantes de INR eso está hablando de un lugar que ustedes están construyendo y que no es menor digo la están luchando mandan cartas y cosas y yo qué sé qué como los de otros o mails no sé qué mandan pero sé que se nombra sistemáticamente dentro del listado de la gente que está pidiendo continuar con la virtualidad o una forma híbrida es justamente la gente de INR y me parece importante destacárselos también nada más yo no sé en ese sentido perdón que están cerrando pero no sé si se logró mucho con la virtualidad porque por ejemplo en la cárcel con la que nosotras tenemos contacto la comunidad educativa estuvo cerrada que es donde ellos tienen acceso a internet y a las computadoras entonces estuvo cerrada desde marzo hasta hace poco es como hay cosas que no sé de dónde pero se nombran los mails o los pedidos que han venido desde INR no sé de dónde tanto no estoy en las qué bueno que estén sonando esas voces igualmente en facultad la verdad que me parece muy positivo y si son verdad o son mentiras no importa es una cuestión de que está bueno que suenen como que no sé que alguien las recuerda bien para cerrar hacer dos aclaraciones nada más una que es un caso que no es real que son todos y no es nadie esta persona ¿no? son pocos de historia de vida de cada uno y a su vez que también aclarar que lo que es desde INR no se hace la aplicación de lo que son técnicas gráficas por trabajar desde la corriente cognitiva cognitual sino que utilicé lo que son estas técnicas gráficas a partir de ahí para poder enriquecer lo que era el planteo del trabajo por eso y tampoco respondía como ciertas preguntas pero no quería que se hiciera todo desde un principio Bueno Fernanda te recibiste acá un montón de gracias y felicitaciones y muy interesante una charla accesible interesante saludos y de todo un poco de mucha gente yo me alegro muchísimo que haya venido tanta gente a ver esto es mucho esfuerzo para quien lo prepara digo realmente es mucho esfuerzo creo que un par de meses llevaste en armar o más en armar esto yo pierdo un poco la noción y me parece súper importante de que de poner tanto a la cuestión de la evaluación en sí misma pero también a las situaciones en las cuales suceden como formas de poder pensar otras cosas y si todos nos vamos pensando un poquitito de algo está hecho el trabajo el objetivo mío y el de Fernanda que creo que también por lo que dijo por ahí también estaba en eso pensar y poner este tema sobre la mesa hasta ahora ha sido eso todas las situaciones que se han planteado los Ateneos y bueno esperamos que sigan así totalmente muchas gracias a todos espero que que bueno que le haya resultado interesante y a las órdenes para lo que deseen muchas gracias chao gente nos vemos gracias buenas noches buenas noches buenas noches